Me voy a llenar de valor, voy a hacerlo en pedazos Al que por su forma de ser me alejo de tu amor Por culpa de él te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor Que importa volverme asesino si estoy decidido a salvar mi honor Yo daba todo por tu amor, metía el fuego en mis manos Cargaba siempre la peor parte en toda discusión Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido tu orgullo quedó Mi peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón El peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarte tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento y haré mil pedazos a mi corazón Maldito corazón Maldito corazón Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo, porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón Y el peor enemigo soy yo que te pido perdón Y el peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarte tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento y haré mil pedazos a mi corazón No sé que pueda dolerme más, perder mi vida o tu amor Tú nunca vas a saberlo, porque esta historia morió hoy No sé que pueda dolerme más, perder mi vida o tu amor Nunca vas a saberlo, porque esta historia morió hoy